hola amigos soy aero 39 y no es que me haya cambiado a windows 7 pero da el pego esto es lo que hace el aburrimiento esto es ni más ni menos que es ubuntu 13.04 lo que pasa que está customizado para que parezca windows totalmente las carpetas y todo como podéis ver pero no es más que es ubuntu 13.04 que si salimos de pantalla completa estamos en ubuntu y esto no es más que una virtualización de subuntu con el wallpaper y demás pero es ubuntu 13.04 pues nada sólo os quería enseñar esta curiosidad un saludo y hasta el próximo vídeo os dejaré cómo hacerlo pero para qué si es una tontería y además de repelús verlo así que nada hasta luego lucas